Acá en Marcella Nado de Historia tenemos el HMS Beagle, que es el barco del Capitán Sir Roy que navegó por acá acompañado de Charles Darwin. Esto fue en el año 1829 y 1831. El barco estuvo como 8 años en total navegando por la costa patagónica haciendo mapas, que son las famosas expediciones de Darwin. Y en esta zona se hizo los mayores descubrimientos científicos que le permitieron fundar su teoría de la evolución. Vale decir que Darwin estuvo casi 4 años en Patagonia y estuvo solamente 15 días en las Galápagos. Y siempre se lo recuerda más por las Galápagos que por la Patagonia. ¿Y qué nos vas a mostrar ahora? Estamos viendo un proyecto nuevo que es la réplica de, por ejemplo, tu compañero, es la réplica de una ballena jorobada. Estamos incorporando un tercer patio al museo, son 2.000 metros cuadrados más. La idea es hacer una ballena jorobada a tamaño real que permita a la gente vivenciar un poco lo que es el salto de una ballena. Esto es 8 metros y medio de alto. Las aletas miden 3 metros y medio cada una. Y se está construyendo en madera y fibra de vidrio. Gracias. Gracias.